Si de emprendimientos originales se trata, nuestro socio del día es uno de los mejores ejemplos. Nos referimos a Flavia Art Cuisine, un espacio donde se combinan de manera magistral los artes culinario, pictórico y fotográfico. Bueno, Flavia Art Cuisine inició el 12 de septiembre del 2014, como ves es una empresa nueva, estamos dedicados a la comida, en servicio de catering también estamos realizando. Los primeros meses fueron un poco difíciles, ahora estamos otra vez ya dándonos a conocer mucho más al público, entonces estamos saliendo adelante. El ambiente que ha recreado en Flavia Art Cuisine Juan Paredes es de lo más agradable. La carta, estupenda y diferente, incluye platillos de su invención donde se fusionan la cocina nacional e internacional. Bueno, en la carta lo que yo más destaco son los productos ecuatorianos con cocinas internacionales, como tenemos por ejemplo el sushi, tenemos también ayuja pulpera, que es una ayuja como los de la tacunga, unidas con tapas de pulpo españolas. También tenemos los hongos portobelo, que es como unos hongos en base de una salsa italiana con queso de hoja. Flavia Art Cuisine se encuentra en esta dirección, Toledo N24-184 y Francisco Galavis. Reserve ya su espacio a los teléfonos 2556-314 y 095-8871-457.